Nada le hace más daño al Estado de Derecho que el presidente sea el primero en violar la ley. Soy Fernando Belán Zarano. En 2006, el entonces candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra el presidente Vicente Fox por entrometerse en el proceso electoral a favor del candidato de su partido, al declarar reiteradamente que no se debía cambiar de caballo a mitad del río. Se hizo viral su expresión «cállate, chachalaca», con lo que exigía al mandatario abstenerse de opinar sobre los comicios. El Tribunal Electoral reconoció que esa falta a la neutralidad atentó contra la equidad en la contienda y se modificó la Constitución para hacer más explícita la prohibición a los funcionarios públicos de hacer propaganda gubernamental durante las campañas, atendiendo la demanda del propio López Obrador. Pero está visto que no es lo mismo ser borracho que cantinero y ahora el actual presidente hace un mítin proselitista cada mañanero. Como el tribunal que tenemos es, por decirlo suave, menos independiente que el del 2006, consintieron que siguiera haciendo sus conferencias propagandísticas donde abunda la demagogia y la desinformación. Ni siquiera cumple con los tímidos límites que le pusieron, por lo que el INE lo volvió a sancionar. Lejos de rectificar, López Obrador reta a la autoridad, se jacta de su impunidad y asegura que su derecho a expresarse está por encima de cualquier reglamento. Pero es la Constitución la que se lo prohíbe, la misma que también ignora al ordenar a su mayoría obediente en el Congreso que extiende el mandato de Arturo Saldívar en la Corte mediante un transitorio a la ley secundaria. Para el presidente, el fin justifica los medios y la legalidad debe subordinarse a sus intereses. Por eso promueve el escarnio de los jueces que no le dan la razón y también por eso ha decidido seguir haciendo proselitismo descarado y no callarse aunque en este proceso la chachalaca sea él. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.